Bueno, bienvenido a Dinámica y vamos a seguir por la materia, vamos a empezar a repasar un poquito lo que vimos ayer, más vamos a estudiar algunos casos simples de movimiento, de ecuaciones de movimiento que se derivan a través de las ecuaciones de torque y así nos vamos a pasar tiempo haciendo ejercicio. Muy bien, vamos a eso, comparto la pantalla y comenzamos. Muy bien, entonces, ayer, ayer que era 17, entonces estamos 18. Ayer que era 18 de mayo, básicamente estábamos estudiando el caso de 18 de mayo. Estábamos estudiando la dinámica de cuerpos rígidos, como ya habíamos visto muchas veces, cuando tenemos un cuerpo rígido, este cuerpo rígido sabíamos que se podía ya sea traslatar o en su defecto se puede también, puede rotar. En el sentido de que, por ejemplo, con algún punto, por ejemplo, ese punto que está ahí, el punto A que referimos durante la clase de ayer, también podía ocurrir que el movimiento de nuestro cuerpo rígido era un movimiento de rotación. Haciendo la analogía que vimos en su momento con las ecuaciones de Newton, con las leyes de Newton, nosotros con las leyes de Newton sabíamos que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre nuestro cuerpo rígido corresponden a la masa del cuerpo rígido por la aceleración de gravedad, la aceleración del centro de masa, donde el punto importante que la aceleración corresponde a una variable cinemática, mientras que la fuerza está relacionada con los agentes externos que afectan al cuerpo. Y como en su momento nosotros habíamos hecho la relación entre cinemática y cinética, cuando vimos la unidad anterior con el sistema de, cuando estudiábamos las leyes de Newton por respecto a las partículas, en el contexto del sólido rígido, vamos a tener también la parte cinética y cinemática del centro de masa, pero por otro lado, vamos a tener la cinética y la cinemática angular. Cinética y cinemática angular o de los movimientos de rotación. Entonces, ¿se acuerdan? Ayer habíamos visto, por ejemplo, que el torque total, con respecto a un cierto punto A, era objeto que eran como el vector posición del centro de masa, con respecto al punto A, producto de la masa por la aceleración, más muchos términos que algunos eran, dependían de la aceleración angular, o en el momento de inercia, en el punto A, en la dirección catongo, mientras otros que eran como omega cuadrado, por x y a la dirección j-tongo, solamente le estoy poniendo números así al azar. Pero lo que estamos viendo acá, en este caso, es esto, que nuestras variables, que tienen que ver con el movimiento angular, que son la velocidad y la aceleración angular de nuestro cuerpo, cumplen, están cumpliendo como el mismo rol de la cinemática lineal, o de la cinemática espacial, por darle un nombre, y en este caso estaban las fuerzas, y en este caso es el torque. Entonces, en resumen, lo que estábamos haciendo, lo que hicimos ayer, en la clase, cuando dibujimos, partiendo de la suma de los pequeños torques existentes sobre nuestras partículas, sobre los pedacitos que conforman el cuerpo rígido, lo que estamos encontrando, es una ecuación de movimiento, para los movimientos de rotación, ya que un sólido rígido, aparte de tener los movimientos de traslación, básicamente de movimiento espacial, en cuanto a que el cuerpo está en una posición, y después se desplaza a otro, también un cuerpo rígido, tiene la propiedad, de poder rotar con respecto a un punto, y para poder estudiar ese movimiento, cuánto acelera angularmente, y cuánto se mueve, cuál es la velocidad angular de ese objeto, necesitamos estudiar, cómo las fuerzas afectan a este cuerpo, pero las fuerzas en forma de torques, ya, entonces, para que tengan la idea, cuando en la unidad anterior, hablábamos de partículas, estábamos básicamente viendo esto, ahora, como nuestros objetos también pueden rotar, tenemos que agregar, las ecuaciones de torque, o las ecuaciones de movimiento, rotacional, que son las que, nos dicen, cuán rápido va a girar, o etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, un poco el repaso, de lo que hicimos ayer, era básicamente, agarrar las ecuaciones de torque, sumarlas, integrarlas, sobre toda la distribución de masa, y como consecuencia de eso, obteníamos propiedades bastante interesantes, por ejemplo, que el movimiento, que tenía que ver, con la parte angular, con la segmentación angular, básicamente, la relación angular, y la velocidad angular, dependían, de estos objetos, que eran, los productos de inercia, y en el caso del eje Z, el momento de inercia, que eran, los objetos matemáticos, que habíamos calculado, al inicio de la unidad, si se acuerdan, que nos perdí un par de clases, calculando, momentos, o sea, definiendo, lo que son los momentos de inercia, definiendo, el teorema de ejes paralelos, definiendo, los productos de inercia, etcétera, 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 aquí se ve, la utilidad de esos objetos, que nos ayudan a medir, las cantidades, que están asociadas, o son como los términos de peso, peso en el sentido de, como la masa, por la aceleración, donde la masa, la constante de proporcionalidad, que nos dice, cuánto va a ser la aceleración, lineal, en este caso, los momentos de inercia, vienen siendo el peso, de, que nos va a indicar después, lo que es, la aceleración angular, mientras que estos otros términos, son términos extra, ya que, vamos a ver qué pasa, si no, en vez de fijarnos, en el punto A cualquiera, nos vamos a algunos puntos especiales, de nuestro, sólido rígido, estas expresiones, se van a simplificar un montón. Bien, entonces, habíamos quedado, que podíamos simplificar, nuestro cálculo, un montón, y en este caso, era, habíamos quedado acá, que básicamente, si teníamos que nuestro torque total, era, lo que antes, esta parte aquí, que era el M, perdón, el R de G, con respecto a A, producto cruz, M, por la aceleración de A, ese término que está ahí, esto que está acá, básicamente, escrito solamente, para el eje, para el eje, en catongo, lo que obteníamos, al hacer la suposición, de que nuestro objeto, era simétrico, con respecto a los ejes, X e Y, de tal manera que, los productos de inercia, se hicieran cero, obteníamos solamente, que el torque, o el torque, que aparece, debido a una fuerza, es, 100%, en el eje Z, ya, ya, más o menos, ustedes, ya han visto, en otro, en el curso de mecánica, por ejemplo, debido a la naturaleza, del torque, de que el torque, viene definido, como, el brazo, producto cruz, la fuerza, que si yo tengo un cuerpo, vamos a ponerlo así, como en perspectiva, voy a poner ahí, el eje X, el eje Y, y el eje Z, si yo tengo un cuerpo, y sobre este cuerpo, yo estoy aplicando una fuerza, donde esa fuerza, solo depende, F, X y tongo, F, J, tongo, solamente está en el plano, yo sé que, debido a, esta cantidad, debido a que, el brazo, que el R, y la fuerza, están viviendo en el mismo plano, el torque, va a apuntar, en el eje Z, va a ser un torque, en la dirección de catón, entonces, y, también vamos a saber que, si este objeto, empieza a moverse angularmente, en ese plano, el movimiento, va a ser así, y va a implicar, que la velocidad angular, va a estar en el eje Z, y también la aceleración angular, va a estar en el eje Z, entonces, el hecho de que, nosotros estamos simplificando, nuestras expresiones, diciendo que es simétrico, y cosas así, es para decir, que todo el movimiento, que va a ocurrir, de rotación, va a ocurrir, en el plano XI, y, en este caso, el movimiento angular, simplemente, son torques, velocidad angular, y aceleración angular, que están en el eje Z, simplemente, para simplificar el asunto, muy bien, entonces, el caso especial, uno de los casos especiales, que aparecen, que aparece, de las mismas fórmulas, es, ¿qué pasa, si el punto A, que era un punto A, cualquiera, que estaba presente, de nuestro cuerpo rígido, ¿qué pasa, si ese punto A, en realidad, corresponde, al centro de masa? Una de las gracias, de que el punto A, y el centro de masa, corresponden, es que, la distancia, entre el punto A, y el centro de masa, va a ser cero, y por lo tanto, nuestra fórmula, que era fea, porque tenía, todo ese pedazo, que está aquí, que no nos gusta, se reduce, simplemente, a que, el torque, en el eje Z, en el centro de masa, es simplemente, la aceleración angular, de nuestro cuerpo rígido, por el momento de inercia, de nuestro cuerpo rígido, calculado, para el eje Z, que pasa, por el centro de masa, entonces, aquí se ve un poquito más, la relación, que yo les decía antes, la fuerza, tiene, una relación, como torque, del punto de vista angular, entonces, digamos, que esto es rotacional, y esto es traslacional, o de, que se cambian en el espacio, entonces, digamos, que la fuerza, y el torque, están relacionados, la aceleración, y la aceleración angular, están relacionados, y la masa, con el momento de inercia, están relacionados, estos son, para movimientos lineales, ecuaciones de movimientos lineales, o, como cambian en el espacio, mientras que, estas que están acá arriba, las ecuaciones de torque, nos dicen, como cambian los ángulos, en función del tiempo, y son las ecuaciones de movimiento, para ese sistema, espero que, esté más o menos clara la analogía, o sea, claramente ustedes, tienen toda esta información, en el campo virtual, esta, la unidad 4, la tienen en su, subida en el sistema, entonces, ahora vamos a empezar a ver, cómo le podemos sacar provecho, a estas ecuaciones, a estas ecuaciones de movimiento, entonces, vamos a estudiar, lo que son, el movimiento de un cuerpo rígido, y vamos a, irnos a los casos, que conocemos, a los casos, que podemos, como diseccionar, de, cuántos tipos de movimiento, puede tener un cuerpo rígido, y cómo eso, nos puede afectar, a nuestras ecuaciones de movimiento, que conocemos, en parte, por la unidad anterior, y que conocemos ahora, por la clase de ayer. Muy bien, entonces, ya habíamos visto, con mucho, después de muchas clases, la parte de la cinemática, de cuerpo rígido, que, el movimiento, que puede tener este objeto, simplemente, lo podemos, dividir en tres partes, o en tres, tipos de movimiento, uno, eran los movimientos, de traslación, que implicaban, recuerden, que, la orientación, de nuestro cuerpo rígido, no cambia, solo cambia, el desplazamiento espacial, los otros movimientos, eran rotaciones, en torno a un eje fijo, que significaba, que, un punto, de nuestro cuerpo rígido, se mantenía quieto, con velocidad cero, lineal, y todo el cuerpo rígido, giraba, en torno a ese punto, y, el tercer tipo de movimiento, que es como una combinación, de traslación, con rotaciones, con respecto a un eje fijo, que era un movimiento general, que era básicamente, un cuerpo, que se trasladaba, en el espacio, y además, rotaba, rotaba moviéndose. Entonces, simplemente, para que lo visualicen, aunque yo creo que, tal vez no es necesario, visualizarla tantas veces, pero, tienen, tienen una idea, de, un momento que está, esta cosa sonando acá, ahí se, se lo puse en silencio, el teléfono, ahí ya no me va a molestar. Entonces, en este caso, el, si yo tengo, un cuerpo rígido cualquiera, lo que habíamos dicho, anteriormente, yo puedo tener los movimientos, de traslación, que en este caso, significaría, básicamente, que el cuerpo, no cambia su orientación, como está pasando acá, tenemos los movimientos, de rotación, con respecto a un eje fijo, que significaría, por ejemplo, si es en nuestro eje fijo, significaría, que nuestro cuerpo gira, con respecto a un punto, y después, tendríamos los movimientos, de, movimiento cualquiera, que en este caso, ya sea, el objeto gira, y también, se traslada, por el espacio, sin ningún problema, que tenemos los tres casos, en cada uno, de los tres casos, la ecuación de movimiento, van a ser, un poco distintas, porque van a haber, componentes, que se, que son más importantes, que otros, por ejemplo, en el movimiento de traslación, la velocidad angular, va a ser cero, y la aceleración angular, va a ser cero, porque no está cambiando, orientación, entonces, eso va a simplificar, en gran medida, lo que son, nuestras ecuaciones de movimiento, por lo menos, en la parte rotacional, ahora, si el objeto, solo rota, con respecto a un eje fijo, ya sabemos, que no se traslada, entonces, eso va a afectar, de otra manera, a nuestra ecuación de movimiento, pero el set de ecuaciones de movimiento, que son, la suma de fuerza, igual a la masa, por la aceleración del centro de masa, y, la suma de torque, es igual, a la expresión que corresponda, entre momentos de inercia, y producto de inercia, esa va a ser nuestro set, para todos los casos, simplemente, que ahora, lo vamos a simplificar, dependiendo, en qué escenario, estamos, bien, por ejemplo, si estamos parados, o sea, si nuestro punto, de referencia, es, el centro de masa, de nuestro cuerpo, nosotros sabemos, en principio, que las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, nos dice que, la suma de fuerzas, ya sea, simplemente se va a mover esto, en el eje X y, la suma de fuerzas, en el eje X, y en el eje Y, nos van a indicar, cuánto es, la aceleración, de ese punto, del centro de masa, cuando este objeto, se esté moviendo, ya, entonces, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza, en el centro de masa, sobre el punto G, este objeto, se va a trasladar, sin ningún problema, se va a mover, bien, y eso es independiente, donde, y eso es un punto, que lo sacamos, como, como moraleja, de estudiar, la segunda ley, en el sistema de N partículas, que, da lo mismo, que yo, le aplique una fuerza aquí, y una fuerza acá, el movimiento, del centro de masa, solo del centro de masa, no estoy pensando, cómo se distribuye el cuerpo, va a seguir, simplemente, la aceleración, va a estar alineada, con la suma de las fuerzas, o sea, básicamente, volviendo al, al, al voodoo, que le estaba mostrando, al inicio, si yo tengo, mi cuerpo rígido ahí, voy a decir, que me marque, el centro de masa, eh, con la velocidad, por ejemplo, entonces, si yo agarro mi cuerpo, y lo muevo, como ustedes ven, pueden ver, como la velocidad cambia, de nuestro cuerpo, ahí, la velocidad, está en el centro de masa, pero, ustedes pueden ver, como el movimiento, del centro de masa, es un movimiento suave, es simplemente, un movimiento parabólico, como si fuera, que yo lanzara una piedra, ahora, el cuerpo rígido, cambie, su orientación, porque ahora, nuestro cuerpo rígido, se me escapó del, del plano, que nuestro cuerpo rígido, ahora gire, o lo que sea, eso no quita, que, eh, el movimiento del centro de masa, sea un movimiento suave, es un movimiento parabólico, como lo pueden ver aquí, sin ningún problema, y eso es lo que estamos viendo, simplemente, si analizamos, las ecuaciones de, la segunda ley, para, un cuerpo rígido, o una partícula puntual, la suma de fuerzas, es igual a la masa, por la aceleración, del centro de masa, y eso es súper importante, no es la aceleración, de cualquier punto, tiene que ser la aceleración, del centro de masa, bien, ahora, si nos centramos, en las ecuaciones de torque, ahí es donde se manifiesta, el resto de los, movimientos de rotación, ¿Ya? Entonces, en este caso, como estamos suponiendo, eh, que, vamos a estar analizando, un punto A cualquiera, entonces, las ecuaciones de torque, son las que conocíamos antes, que, en el eje, el X, va a depender, de la aceleración angular, y del producto de inercia, etcétera, y en el eje Z, va a depender, de este término, que está relacionado, con el desplazamiento, con la distancia, entre el centro de masa, y el punto A, pues, hago por la masa, y por la aceleración, y la aceleración angular, por el momento de inercia, entonces, tenemos, tres ecuaciones de torque, y en principio, tres ecuaciones de fuerza, y aquí estamos trabajando, en un movimiento, en tres dimensiones, claramente, estamos haciendo, algunas suposiciones, que solo la rotación, ocurre, en el plano X y Y, o sea, este objeto, puede girar así solamente, no va a poder girar, hacia afuera, de la pantalla, y eso, nos va a poner, por ejemplo, como veíamos, que eso es cero, y que los términos, que iban acá adelante, también se hacen cero, porque no hay una aceleración, hacia afuera de la pantalla, son solo aceleraciones, que, están, en el plano X y Y, como por ejemplo acá, o sea, yo sé que el cuerpo, en principio, va a girar, en torno a ese punto, pero también ese punto, podría estar girando, con respecto, a este punto de esta acá, así que, hubiéramos puesto un hilo, amarrado, a ese objeto ahí, que sería, lo similar, a que si yo agarrase, el algodú, e hiciera eso mismo, básicamente yo pongo, una barra, espero que no se vaya a caer, y sobre la barra, yo pongo, un objeto, por ejemplo, lo voy a poner ahí, el lado, y esto, lo dejo evolucionar, vamos a quitar el suelo, para que no, entonces, por ejemplo, ahí pueden ver ustedes, que, por un lado, tenemos el movimiento, de la barra, y el movimiento, de la cajita, que le voy a dar un movimiento ahí, para que se, para que se vea mejor, entonces, ahí tendríamos que el punto A, que sería, donde está agarrado, la barrita, con la caja, tiene su propia aceleración, y por otro lado, el cuerpo rígido, tiene su propia, aceleración, del centro de masa, también si lo quieren pintar, lo pueden pintar, si quieren ver, cómo se, cómo se dibuja, el camino ese, muy bien, volvamos a lo que estamos, centrado ahora, bien, entonces, como les decía, cuando analicemos, cualquier problema, ya sea, a nivel de los ejercicios, del curso, o a nivel, que ustedes estén desarrollando, alguna maquinaria, donde requieran, analizar algún movimiento, de rotacional, y también traslacional, de un, de un pistón, de una polea, de lo que sea, en principio, al sol, por el solo hecho, que ustedes están trabajando, con un cuerpo rígido, necesitan considerar, dos sets, de, ecuaciones de movimiento, la ecuación de movimiento, que nos dictamina, en cómo se mueve, el centro de masa, y la ecuación de movimiento, que nos dictamina, cómo este objeto, rota, ya que, recuerden que, para el caso rotacional, estas son nuestras, variables cinemáticas, bien, entonces ya con eso, tenemos un avance gigante, y vamos a empezar, a diseccionar un poquito, nuestros movimientos, como les decía, les estaba comentando al principio, tenemos un set de ecuaciones, de seis, ecuaciones vectoriales, o sea, de, dos ecuaciones vectoriales, en tres dimensiones, son seis ecuaciones, ya sabemos, que si el movimiento, solo ocurre, en el plano xy, una de las ecuaciones de fuerza, se nos hace cero, porque no van a haber fuerzas, que nos permitan, que el cuerpo salga, hacia el eje z, para arriba o para abajo, y del punto de vista rotacional, también alguna de las expresiones, se simplifica, y si el objeto, es simétrico, con respecto al eje z, muchos de los, productos de inercia, se cancelan, etc, entonces tenemos, una gran simplificación, solamente por escoger bien, los ejes, y los, y el tipo de movimiento, en qué plano se ocurre, muy bien, entonces, volviendo al punto principal, los movimientos de traslación, si se acuerdan, del punto de vista, cinemática, significa, que, el objeto, se traslada, pero, no cambia de orientación, que no cambie de orientación, significa, que, la aceleración angular, y la velocidad angular, son cero, ya que, si la aceleración angular, fuera distinta de cero, o la velocidad fuera distinta de cero, esta flecha, cambiaría un poquito, su orientación, o mucho, dependiendo si, la aceleración es grande, o pequeña, o la velocidad grande, pequeña, además, cuando hablamos, de un movimiento de traslación, donde la orientación no cambia, por el mismo hecho de que, la orientación no cambia, eso implicaba, del punto de vista de la cinemática, significa que, la aceleración, de cada uno de los puntos, la aceleración, el vector aceleración, de cada uno de los puntos, que conforma nuestro cuerpo rígido, es, exactamente, el mismo vector, significa que, un punto A, que está ahí, y un punto B, que está ahí, tienen exactamente, el mismo vector aceleración, que el centro de masa, mientras que este cuerpo, haga ese movimiento raro, mientras no cambia orientación, la aceleración, de cada uno de los puntos, del cuerpo rígido, es exactamente igual, y por último, eso implicaba, lo que sacábamos, del sistema de N partículas, que, la aceleración, del cuerpo, va a estar representada, por la aceleración, del centro de masa, y como sabíamos lo anterior, eso significa que, las fuerzas, van a implicar, que, no hay movimiento de rotación, debido al que no cambia, angularmente, bien, ¿cómo se manifiestan, esas condiciones, cuando las aplicamos, sobre nuestro, cuerpo rígido, sobre nuestras, ecuaciones de movimiento, por un lado, las fuerzas, al actuar, sobre el cuerpo, vamos a poder conocer, cuáles son las aceleraciones, del centro de gravedad, o, cualquier aceleración, básicamente, por la condición, de que nuestro objeto, no, no cambia, bueno, estará, a sub a, coma, x, por la masa, pero, debido a que, la aceleración, angular, es cero, eso significa, que, si calculamos, el torque total, con respecto, al centro de masa, y como eso, en principio, es alfa, por el momento de inercia, en el centro de masa, esto nos está indicando, que, en un movimiento, de traslación, la suma, de todos los torques, que actúan sobre el cuerpo, es cero, ya, o sea, eso es súper importante, eso quiere decir, que, no importa, como yo esté, aplicando las fuerzas, sobre el cuerpo, la suma, de todas las fuerzas, suman, torque, igual a cero, a pesar de que, hay una fuerza, total, que apunta, hacia una dirección, las distintas fuerzas, se van, cancelando, al nivel del torque, esto es lo que pasa, por ejemplo, no sé si alguna vez, ustedes han tenido, la oportunidad, de cambiar una rueda, de un auto, pero una rueda, de un auto, dependiendo, de con qué herramienta, estén quitándole, los pernos, a la rueda del auto, pero, en el caso, tal vez más común, si aquí tienen el perno, es lo que la gente utiliza, lo que se llama, la llave de cruz, y por qué, se utiliza una llave de cruz, por el hecho, de que, uno puede aplicar, con las manos, una fuerza, hacia una dirección, una fuerza, hacia otra dirección, de tal manera, que, nuestras fuerzas, están, en equilibrio, y en este caso, están sumando el torque, solamente, están, generando torque, no están generando, desplazamiento, del centro de masa, entonces, la suma de fuerzas, es igual a cero, pero, generan torque, mientras que, si simplemente, quisiéramos mover, la llave de cruz, como una traslación, aplicamos fuerza, no importa, dónde la apliquemos, la aplicamos, de tal manera, que el centro de masa, se mueve, con una aceleración, inversamente proporcional, a la masa total, de nuestro cuerpo, de nuestra llave de cruz, pero, de tal manera, que, la suma de todos los torques, de todas estas fuerzas, que estamos obligando, a nuestra llave de cruz, mientras sume cero, sabemos que, nuestra llave de cruz, no va a cambiar, de orientación, mientras que, en el otro caso, las dos fuerzas, suman cero, y por lo tanto, la aceleración del centro de masa, es igual a cero, pero todo el torque, es distinto de cero, y si va a generar, rotación. Bien, entonces, una de las primeras implicaciones, en un movimiento de traslación, donde no hay cambio de orientación, es, que, la suma de todos los torques, es cero, en el centro de masa. Ahora, si estábamos interesados, en no analizar el centro de masa, sino, otro objeto, otro punto, de nuestro cuerpo rígido, tenemos que escribir, las ecuaciones, correspondientes. Seguimos sabiendo, que, alfa, va a ser igual a cero, por lo tanto, el torque, con respecto a un punto A, cualquiera, va a ser, la aceleración, la distancia, del centro de masa, con respecto al, al punto, de análisis, por la masa, menos el otro término, que es el término cruzado, que este es nuestro, lo que aparecía, en la ecuación de movimiento, y sabiendo, que la aceleración, A, es exactamente, la aceleración, del centro de masa, podemos sacar la información, ya que, aquí nos va a aparecer, la aceleración de gravedad, tal vez lo tengo, no, si se dan cuenta, vamos a hacer aquí, más obvio, en el caso de, una traslación, traslación, lo que sabemos, que la suma, bueno, lo voy a poner, no tanto suma, pero, que la fuerza de N, X, son la masa, por la aceleración, del centro de masa, en el eje X, y, el otro, en el eje Y, que es lo que conocemos, y por otro lado, si tomamos el punto A, como referencia, que el torque, en el punto A, en el eje Z, claro, va a ser básicamente, la masa, por la aceleración, del centro de masa, en el eje Y, por X, menos, por la distancia, del centro de masa, menos, la masa, por la aceleración, eje Y, del, perdón, del centro de masa, en el eje X, por Y, quizá me equivoqué, en un signo menos, no, está bien, que tenemos acá, si nos damos cuenta, hacia la rápida, esto que está acá, esto que está aquí, y esto que está acá arriba, y esto que está acá abajo, es básicamente, en ese caso, el torque, en el eje Z, es básicamente, la fuerza, en el eje Y, por X, menos, la fuerza, en el eje X, por Y barra, y eso, si lo, miran con calma, es básicamente, el producto cruz, yo estoy diciendo eso, que es, R, de G, con respecto a, producto cruz, la fuerza, que se está aplicando, acá solamente, te depende de, R de G, con respecto a, es, X barra Y tongo, más, Y barra, J tongo, y F, es solamente, FX, Y tongo, más, FI, J tongo, perdón, ese vector no va ahí, eso que está ahí, ¿se hacen ese producto cruz? que están, básicamente, recuperando la, notación, de torque, y eso es súper importante, porque no está, lo que, está todo amarrado, no entrega todo el sentido, del mundo, bien, entonces, volviendo a lo que queremos, si vemos algunos ejemplos, de traslación, y después vamos a hacer un ejercicio, el caso más fácil, puede ser, simplemente, una traslación, sobre una superficie, de tal manera, que aquí es obvio, que no cambia orientación, y sabemos que, la fuerza, que se aplique, va a estar, va a ser proporcional, a la aceleración, que adquiere el cuerpo, de la misma manera, que en otros problemas, nosotros empujamos, un auto, en la unidad anterior, había un auto, que tenía una cierta, tenemos que descubrir, cuánto era la fuerza aplicada, en el eje X, para, que este auto, cubriera una distancia, en cierto tiempo, pueden ver, el problema, de la unidad anterior, fue uno de los ejemplos, y otros problemas, que no eran tan, obvios, sobre, el movimiento, de traslación, pero por ejemplo, puede ser este, que es un balancín, con, los, cordeles paralelos, siempre, de tal manera, que el centro de masa, tiene un movimiento, de va y ven, pero la orientación, se mantiene siempre constante, eso quiere decir, que, la aceleración angular, y la velocidad angular, en este movimiento, la aceleración, y la velocidad angular, del sólido rígido, van a ser nulas, y por lo tanto, un movimiento de traslación, y ahí vamos a poder calcular, cuántos son los torques, etcétera, etcétera, eso no quiere decir, que el centro de masa, no se esté moviendo, de manera, curva, simplemente está diciendo, que la orientación, no está cambiando, bien, ahora, en este caso, la suma de los torques, va a ser igual que antes, vamos a tener que saber, cuánto vale, la aceleración, del centro de masa, en este caso, si es un movimiento circular, básicamente, un radio, que está ahí, hipotético, no me acuerdo, cuánto tiene que ser r, y vamos a poder calcular, la aceleración, con lo que sabemos, de la cinemática, de partícula, por ejemplo, ya las distancias, entre el centro de masa, y punto de referencia, las podemos analizar después, etcétera, etcétera, pero aquí, lo importante, es, que, durante la traslación, no hay, aceleración angular, no hay, velocidad angular, y eso simplifica, en gran medida, lo que son, nuestras ecuaciones, de movimiento, bien, vamos a hacer un ejemplo, porque, yo creo que, lo más probable, que pueden estar, un poco confundidos, porque es normal, estar confundidos, con esta materia, entonces, vamos a hacer, este ejercicio, el ejercicio, 16, 005, del relay de Sturzes, que básicamente, nos dice que, un automóvil, de tracción trasera, que está representado, en esta figura, que está ahí, que pesa, 15,5 kilonewton, y el coeficiente, de error estático, entre el neumático, y la calzada, vale 0,7, nos preguntan, determinar, el tiempo mínimo, que necesita, el automóvil, para que acelere, uniformemente, desde el reposo, hasta una rapidez, de una cierta velocidad, 96 kilómetros por hora, y nos preguntan, nos dan, algunas características, del automóvil, que, la distancia, entre el centro de masa, y el punto de contacto, de la rueda trasera, es de 1,5 metros, entre el centro de masa, y el punto de contacto, con la rueda delantera, es de 0,9 metros, y que, la altura, entre los puntos de contacto, y el centro de masa, es de 0,5 metros, entonces, no sé si alcanzan a ver, ahora vamos a ver el ejercicio, cómo resolverlo, pero si alcanzan a ver, la situación, que nos estamos planteando, antes, cuando simplemente, analizamos el caso, de, un movimiento, de traslación, por ejemplo, vamos a poner, no sé cómo, podría ser un auto aquí, espero que sí, vamos a poner, una rueda ahí, clonar, vamos a poner, otra rueda ahí, espero que me, me aguante el sistema, entonces, por ejemplo, si tenemos los dos autos, ahí está, una rueda, me queda un poco más baja, y una más alta, pero, más o menos, pueden entender, entonces, antes nosotros, al auto lo impulsábamos, y el auto se movía, con una cierta aceleración, y nosotros, sacábamos un montón, de propiedades, cuánto tenía que acelerar, ahora, como estamos considerando, un caso un poquito más libre, nuestro auto, también, tiene la posibilidad de, rotar, entonces, en este caso, nuestro auto, de hecho, vamos a ponerlo, un poquito más, exquisitos, con la, con la visualización, imagínense que, ahora, estamos siguiendo el auto, entonces, ahora, como se mueve el auto, da lo mismo, nosotros estamos, con la cámara, siempre encima del auto, entonces, si yo cambio, la orientación del auto, más o menos, lo vamos a ver ahí, y ahí, te quedo quieto, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner, una fuerza, entonces, imagínense, si yo pongo la fuerza, acá abajo, le voy a decir al sistema, que me muestre la, que me muestre la fuerza, que están actuando, voy a quitar, esa fuerza, que está acá, vamos a quitar esa fuerza, si se dan cuenta, aquí podemos ver, por un lado, que tenemos, el peso, el MG, y por otro lado, tenemos la fuerza de reacción, en este caso, sobre los ejes, que está relacionado, con la fuerza normal, que hace el suelo, sobre la rueda, que apuntan, hacia arriba, y podemos ver, que las flechas, son del mismo tamaño, ya, eso quiere decir, que es proporcional, si yo, aplico una fuerza, por ejemplo, me cargo más, en la parte de atrás, vemos que, la fuerza normal, de mi rueda, trasera, crece, si yo, me cargo más, o más que me cargo, pongamos otra masa encima, para que sea más fácil, visualizar, si yo pongo una masa, algo más pesado, adelante, yo veo que, mi fuerza normal, crece, vamos a cambiar el material, vamos a transformarlo, en metal, vemos que, la fuerza normal, crece, y si yo, simplemente, traslado, mi cuerpo, lo dejo caer atrás, la rueda atrás, tiene una fuerza normal, más grande, y si lo pongo, más o menos, donde está el centro de masa, las dos fuerzas, normales, son equivalentes, entonces, dependiendo, donde yo pongo mi cuerpo, voy a tener, más o menos, fuerzas, normales, ya, entonces, eso va a generar, un desbalance, en el peor de los casos, si mi cuerpo, es demasiado pesado, yo lo que voy a estar generando, si mi fuerza, es demasiado descomunal, yo le podría generar, un movimiento de rotación, como ese que estoy haciendo ahí, que puedo hacer saltar el auto, simplemente, porque, estamos generando un torque, en el caso normal, el caso usual, los autos, lo andan girando en el cielo, y simplemente, existe un balance, entre las fuerzas normales, para evitar, que el objeto, gire, y eso es lo que vamos a describir, con nuestra ecuación, nosotros tenemos un auto, y el auto se mueve en horizontal, no está, rotando, está, moviéndose, en una forma, de traslación, pero, la fuerza, que se está aplicando, solo está ocurriendo, en la rueda trasera, porque tiene, eh, nuestro automóvil, tiene la tracción, en la rueda trasera, o sea, el motor está conectado, de tal manera, que, solo la rueda de atrás, es la rueda, que impulsa el auto, no es una, distribución, no es una, tracción distribuida, entre las ruedas, delanteras, y traseras, eso quiere decir, que si el auto, en algún momento, acelera muy rápido, o sea, las ruedas giran, demasiado rápido, podría pasar, que el auto, se, va para atrás, como a veces suele suceder, cuando la gente, anda en bicicleta, y pedalea, demasiado rápido, y la rueda de adelante, se le levanta, en la misma situación, por lo general, nosotros queremos andar, en bicicleta, donde la bicicleta, no esté girando, pero si por ese motivo, frenamos por la rueda delantera, demasiado brusco, lo que va a pasar, es que vamos a, generar un movimiento de rotación, exactamente, la misma situación, entonces, vamos a ver, cómo resolver este problema, del 16.005, ups, no tenía el final, entonces, imagínense, cuando estamos analizando el auto, el auto, básicamente, lo podemos, describir, de la siguiente manera, eso significa, como les decía, tenemos el centro de masa, y tenemos los puntos de contacto, de la rueda trasera, y la rueda de adelante, podemos simplificar, el diagrama de fuerza, simplemente, quedándonos, con los tres puntos, que son relevantes, para nosotros, el centro de masa, donde, sobre el centro de masa, va a estar el peso, ejerciéndose, por otro lado, sobre la rueda trasera, sobre el punto de contacto, de la rueda trasera, con el suelo, va a existir, la fuerza de tracción, que es la que impulsa el auto, a moverse hacia adelante, y por otro lado, tenemos la fuerza normal, del suelo, sobre la rueda, ya que, nuestro auto, no se hunde, en el pavimento, mientras tanto, o sea, y por último, el punto D, del punto de contacto, de la rueda delantera, eso va a implicar, que solamente, va a estar presente, la fuerza normal, del suelo, sobre la rueda delantera, porque, nuestro auto, no tiene tracción, en la rueda delantera, delantera, perdón, entonces, más o menos, tenemos, este es nuestro diagrama, de fuerzas, y los puntos relevantes, donde estas fuerzas, se están aplicando, bien, primero que nada, como en todo ejercicio, como muchas veces, usted ya más o menos, pueden intuir, tenemos que, identificar, cuáles son las fuerzas, que están presentes, y cómo esas fuerzas, que están presentes, actúan en qué puntos, y escribir, las correspondientes, ecuaciones de movimiento, en este caso, por un lado, la suma de fuerzas, en el eje X, son solamente, la fuerza, de tracción, eso significa, que en nuestro caso, la fuerza de tracción, para la suma de fuerzas, en el eje X, lo voy a poner aquí, más grande, para que se note, la suma de, fuerzas, igual, a la masa, por la aceleración, vamos a tener, la masa del auto, por la aceleración, en el eje X, ya que, esto va a ser, un movimiento de, traslación, por otro lado, la suma de fuerzas, en el eje, en la dirección, J, tongo, está compuesto, de distintas componentes, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, y tenemos la fuerza normal, trasera, eso, básicamente, nos está diciendo, NT, más, ND, menos, FG, y, tiene que ser igual, a la masa, por la aceleración, en el eje Y, y que, claro, en este caso, nuestro auto, no está ni volando, en el aire, ni está, hundiéndose, por lo tanto, la suma, de todas las fuerzas, en el eje, Y, no va a ser, va a ser nula, por el hecho, de que, nuestro auto, no se mueve, en esa dirección, ahora, si consideramos, la suma, de los momentos, de fuerza, o los momentos, de los torques, primero que nada, si consideramos, el torque, en el centro de masa, eso va a implicar, que, como la aceleración, angular es nula, ya que el movimiento, es traslación, entonces, la suma, de todos los torques, tiene que ser cero, y por lo tanto, tenemos que calcular, que la suma, de todos los torques, es la suma, de cada uno, de los torques, que está actuando, sobre cada uno, de los puntos, de nuestro objeto, que estamos calculando, solamente, para que lo tomen en consideración, estamos calculando, el torque, o el momento de fuerza, en el eje, Z, o sea, básicamente, el eje Z, es el eje que está pasando, hacia afuera, de la pantalla, y está pasando, por el centro de masa, eso es lo que estamos diciendo, acá, y por lo tanto, tal vez esto, para que, quedemos con la misma anotación, vamos a poner ahí, suma de los torques, en el centro de masa, en el eje Z, ahí sí, entonces, vamos a tener que calcular, cada uno, de los distintos, torques, de cada uno, de los objetos, de cada una, de las fuerzas presentes, entonces, primero que nada, el torque, del, peso, sobre, el centro de masa, en este caso, recuerden que, el torque, siempre vamos a calcular, como el, el vector brazo, producto cruz, el vector fuerza, el vector brazo, en este caso, es la posición, del centro de masa, con respecto, al centro de masa, esto va a ser cero, porque estamos, si estamos calculando, con respecto al centro de masa, la, la distancia, al centro de masa, desde el centro de masa, siempre va a ser cero, por lo tanto, el peso, no ejerce torque, sobre, el centro de masa, es una cosa que, va a salir, muy directo, ya, este torque está aquí, en realidad, era cero, ahora, nos queda calcular, los otros torques, el torque, del, la fuerza, normal trasera, que va a ser, el vector brazo, del, punto de contacto, de la rueda trasera, con respecto, al centro de masa, o sea, T, con respecto a G, producto cruz, la fuerza normal, de la rueda trasera, entonces, aquí, el vector fuerza, el vector posición, perdón, es este que está acá, este es, de T, con respecto a G, y por lo tanto, ya sabemos, cuánto es la componente, vertical, y la componente, horizontal, de ese vector, tenemos que bajar, 0,5, y movernos hacia la, izquierda, 1,9 metros, es lo que tenemos acá, nos movemos, 1,9 metros, hacia la izquierda, por eso el signo menos, y tenemos que bajar, 0,5 metros, en el eje Z, producto cruz, el vector normal, en el punto de contacto, que es, NT, por J, aquí tenemos que hacer, el producto cruz, ya sabemos, cuánto es, I, cruz J, que nos va a dar K, y cuánto es, J, cruz J, que nos va a dar 0, entonces, lo único que nos interesa, es el 1,9, debido a que el otro, se anula, esta componente, que está acá, no nos interesa, por lo tanto, el torque, en, el eje Z, de, la fuerza normal, trasera, va a ser, menos, 1,9, por NT, en la dirección de Katongo, es consciente, te colocaremos, sí, porque, todos nuestros torques, en este caso, van a ser proporcionales, al eje Z, al vector unitario, Katongo, bien, ¿qué otro torque nos queda? ¿qué otro momento de inercia nos queda? ¿momento de fuerza nos queda? Nos queda calcular, el, que depende, de la fuerza normal, delantera, y en este caso, es bastante simple, es bastante similar, a lo que hicimos recién, ya que, tenemos que calcular, el vector, brazo, del punto de contacto, de la rueda delantera, con respecto al centro de masa, producto cruz, la fuerza normal, en el punto de contacto, de la rueda delantera, en este caso, el vector, de, brazo, es simplemente, 0,9, por itongo, menos 0,5, por j, de tongo, producto cruz, el vector normal, que en este caso es, nd, j, tongo, hacemos lo mismo, hacemos el producto cruz, conocemos el producto cruz, entre itongo, y j, tongo, y entre j, tongo, y j, tongo, nos va a dar un 0, entonces, nos interesa solamente, la primera parte, va a ser, 0,9, por nd, por j, tongo, ahora, nos queda, el último torque, de todos, que es, el, torque, debido, a, la fuerza, de tracción, sea como sea, recuerden que nuestro auto, se está, impulsando solamente, porque lo estamos empujando, por acá abajo, o sea, de hecho, la rueda está girando, hacia allá, impulsa el suero hacia acá, y por fuerza de reacción, en nuestro auto, se va a desplazar, hacia la derecha, eso, que va a significar, que va a haber, un cierto torque, asociado, por lo tanto, nosotros vamos a calcular, el torque, asociado a la fuerza de tracción, necesitamos calcular, o ya conocemos, lo que es, el vector, brazo, del punto de contacto, de la rueda trasera, con respecto a la, centro de masa, que era el, menos 1,9 y tongo, menos 0,5 j tongo, producto cruz, la fuerza de tracción, delantera, por y tongo, hacemos el producto cruz, de nuevo, este j con j, o sea, en este caso, en este íconi, se va a dar cero, el único que sobrevive, el j cruz, y tongo, y en este caso, ese torque, va a valer, 0,5, por el torque, de la rueda, la torque de tracción, perdón, por katongo, entonces, hemos calculado, los cuatro torques, de los cuales, el torque del peso, con respecto al centro de masa, nos va a dar cero, entonces, básicamente, vamos a tener, otra ecuación, que nos relaciona, las tres fuerzas, menos 1,9, la normal, de la rueda trasera, más 0,9, la normal, de la rueda delantera, más 0,5, la fuerza de tracción, y todas ellas, tienen que igualarse, a cero, o sea, que la suma de las tres, tiene que darnos cero, porque nuestro movimiento, es un movimiento, de traslación, por lo tanto, no cambia, la orientación, así, lo que vamos a, obtener, es básicamente, un sistema de ecuaciones, para la fuerza, que está ahí, y otro sistema de ecuaciones, que tenemos acá, debido a las normales, ahora, un detalle, como la rueda, impulsa el coche, al auto, ya más o menos, se lo había indicado, de que la rueda gira, en una dirección, e impulsa, el suelo, hacia la derecha, pero el suelo, como no se mueve, por fuerza de acción, y reacción, termina impulsando, al centro de la rueda, al eje de la rueda, hacia la derecha, y es lo que, se lleva al auto, entonces, en ese sentido, estamos viendo, otro tipo de movimiento, si solo nos fijamos, en la rueda, en nuestro caso, no estamos fijando, en la rueda, no estamos fijando, en el movimiento, del auto completo, pero si solamente, nos fijásemos, cómo se mueve una rueda, tendríamos que resolver, este sistema de ecuaciones, que la suma de la fuerza, nos dicen, cuánto es la aceleración, del centro de masa, mientras que la suma, los torques, nos dicen, cuál es la aceleración angular, del cuerpo completo, bien, entonces, viendo ese pequeño detalle, lo que sí vamos a ver, es que, el auto, se mueve, o, dicho otro modo, que la tracción, la fuerza de tracción, que genera, el auto, es debido, a la fuerza de roce, que existe, entre, el suelo, y el neumático, por lo tanto, lo que hablamos, es que, en realidad, como sabemos, cuánto es la fuerza de roce, que es el coeficiente de roce, estático, por, la normal, en el punto, la fuerza de reacción normal, vamos a saber, cuánto puede ser, la fuerza máxima, que puede aguantar, nuestro auto, antes de que empiece, a derrapar la rueda, ¿ya? Muy bien, entonces, si el auto, acelera, con sus ruedas, o, aprieta el acelerador, del, del, del auto, y la rueda, empiezan a, poco a poco, adquirir, una velocidad más grande, empiezan a acelerar, va a haber, una aceleración máxima, que puede adquirir el auto, antes que, porque si, si trata de acelerar, demasiado rápido, las ruedas, van a empezar a derrapar, entonces, eso quiere decir, que vamos a haber superado, a la fuerza de roce, que nos permite, el, el suelo, entonces, nosotros vamos a estar siempre, en el límite, cuánto es lo máximo, que podemos aplicarle al acelerador, de tal manera, que no derrapemos, y eso va a significar, que, la fuerza de tracción, tiene que ser, exactamente igual, al coeficiente de roce, por la normal, trasera, si la fuerza de tracción, fuera mayor, a la normal, por su coeficiente de roce, eso significaría, que la rueda derraparía, y ya no aceleraría, con la fuerza de tracción, sino que, aceleraríamos, con la fuerza de roce, máxima, posible, bien, entonces, con esa condición extra, desde el punto de vista, de las fórmulas, nuestro sistema de ecuaciones, se reduce simplemente, que la fuerza de tracción, tiene que ser la masa, por la aceleración, de nuestro auto, nos están preguntando, la aceleración, a todo esto, que la suma, de las tres fuerzas, tiene que ser cero, y que la suma, de todos los torques, tiene que ser cero, aparte, esa condición extra, que nos relaciona, la fuerza de, normal trasera, con la fuerza de tracción, si resolvemos, nuestro sistema, que es un sistema, de tres ecuaciones, con tres incógnitas, vamos a encontrar, primero, una relación, entre la fuerza, de tracción trasera, con la fuerza, delantera, eso quiere decir, que la fuerza normal, es 1.7 veces, la normal trasera, eso quiere decir, que debido, a la aceleración, de nuestro auto, debido a que la rueda trasera, tiene la tracción, la parte delantera, genera, una normal, un poquito más grande, de ahí lo podemos ver, en el Voodoo, y por otro lado, continuando a resolver, obtenemos que, la fuerza, normal trasera, tiene que valer, en torno a los, 5500 newton, para que tenga, todo esto sentido, y sabiendo, cuánto vale, la fuerza normal trasera, vamos a poder conocer, cuánto es la fuerza, de tracción, de la rueda trasera, que va a ser, 0.7, que es el coeficiente, de error estático, por lo que vale, la normal trasera, y por lo tanto, el auto, o el sistema, rueda suelo, genera una fuerza, de empuje, hacia la derecha, con un valor, de 3857 newton, bien, sabiendo, cuánto es, la fuerza de tracción, podemos calcular, cuánto es la aceleración, porque conocemos la masa, o sea, conocemos el peso, de nuestro auto, más que la masa, pero a través del peso, podemos identificar, cuánto es la masa, simplemente tenemos que, dividir por la aceleración, de gravedad, y de esa manera, vamos a calcular, una de las cosas, que nos piden, que es la aceleración, que nos permite, estimar, cuánto, se demoraría, en llegar a los 96 kilómetros, por hora, que en este, que son los 26,6, metros partido, por segundo, sabiendo, de que partió el reposo, entonces, sabemos que la velocidad final, va a ser la aceleración, por el tiempo, conocemos la aceleración, conocemos la velocidad final, y por lo tanto, de la división, de la velocidad, con respecto al tiempo, vamos a tener que, el auto, básicamente, se va a demorar, 10,9, 11 segundos, en alcanzar, las condiciones, que nos están pidiendo, o sea, si se dan cuenta, este es un problema, académico, básicamente, para que ustedes, lo exploren, lo hacen, y se van a dar cuenta, de los pequeños detalles, las pequeñas sutilezas, y, aquí les va a enseñar mucho, que, cuando hay un movimiento, de traslación, y a veces simplemente, asumimos que las fuerzas, están aplicándose, en el centro de masa, en realidad, hay que tomar, cuando el objeto, es mucho más complejo, cuando hay un cuerpo rígido, hay que tomar, otro tipo de, restricciones, que es por ejemplo, que la suma de los torques, en el centro de masa, sumen cero, porque si no, pasaría, lo que les comentaba antes, que nuestro auto, se giraría, si es que la fuerza, es demasiado, grande, por ejemplo, aquí vamos a poner la fuerza, ups, no, ahí no, no, ahí tampoco, por ejemplo, si yo pongo la fuerza, en ese punto, ahí pueden ver, por lo menos, que la, normal de delante, se hace más grande, por ejemplo, nuestro auto, se traslada, sin ningún problema, si la fuerza, fuese, que no sé, si la puedo cambiar así, no, si la fuerza, ahora estuviese, más abajo, lo más abajo posible, ahora verían, cómo cambia, en este caso, pero, si la fuerza, fuese muy grande, no sé, cómo lo voy a poder hacer, si se dan cuenta, bueno, ahí el auto empezó a, a volar, porque, le apliqué una fuerza, demasiado grande, que ya la, volvió loco el sistema, pero, más o menos, ahí pueden ver, visualizar, lo que está sucediendo, con este problema, y darse una idea, que cada vez, que un auto, se mueve en la calle, hay un balance, entre las fuerzas, para que este, no empiece a girar, simplemente, se mueva, de manera, como una traslación, sin cambiar su orientación, en el eje horizontal, claramente, ya que es un auto, que quiere girar, hacia la izquierda, a la derecha, va a tener que cambiar su orientación, y ahí va a haber, otro tipo de juego de torques, que lo está afectando, muy bien, entonces, la clase de hoy, la vamos a dejar hasta acá, si hay dudas, preguntas, ya saben, recuerden que, la próxima semana, si no me equivoco, la próxima semana, vamos a tener, prueba corta, déjame parar, ahí sí, compartir pantalla, recuerden que, la próxima semana, tenemos prueba, prueba corta, la prueba corta, número tres, y por lo tanto, para que vayan estudiando, y hacen ejercicio, véanla aquí, aquí está en el campo virtual, y ya, en principio, o para degradarnos, veríamos el viernes, para seguir haciendo, para seguir con la materia, y hacer otro, otro par de ejercicios. y ya, Gracias.